Del 5 al 7 de marzo, los aspirantes para ingresar a Institutos Tecnológicos y Conservatorios Superiores Públicos rendirán la evaluación de ingreso en el Sistema de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología y Educación CENESID. En lo que tiene que ver a los institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos y conservatorios, las evaluaciones siguen siendo por parte de la CENESID, van a ser este día martes, esta prueba que no es una prueba de conocimientos, eso hay que decirlo, esta prueba va a medir las aptitudes verbales, las aptitudes matemáticas y el razonamiento lógico. Es una prueba que consta de 75 preguntas, 25 por cada campo de acción que acabo de mencionar, tiene una duración de 45 minutos, de tal manera que si ustedes analizan, los estudiantes van a tener alrededor de 40 segundos por pregunta para responder y reitero, sobre todo está pensada en poder medir las aptitudes de los jóvenes y el razonamiento lógico. En el caso de la zona central del país, 8 mil aspirantes rendirán las pruebas. Para que ustedes tengan conocimiento, hay alrededor de 8 mil jóvenes en la zona central del país de las cuatro provincias, Cotopaxi, Tunguragua, Chimborazo y Pastaza, que va a rendir esta evaluación el día martes a partir de las 8 y 30 de la mañana, tanto en línea como presencialmente en las sedes que han sido designadas para poder hacerlo. En lo que respecta a Cotopaxi, existen 2 mil 207 aspirantes. Un solo día, el día martes 5, en dos o tres sesiones de 45 minutos cada una. Son sesiones que empiezan a las 8 y 30 de la mañana hasta las 9 y 15, luego hay receso para un primer grupo, la siguiente sesión empieza a las 10 y 15 hasta las 11, igualmente hay un receso y así sucesivamente, pero está previsto que para la zona central en tres sesiones avanzamos a abarcar a todos aquellos alumnos que lo hagan presencialmente y la gran mayoría lo va a rendir desde sus casas, desde sus domicilios, en su computadora. Los procesos serán vigilados por el personal técnico de la Cenecit. Quienes no cuenten con el internet en su domicilio han sido ubicados en las sedes de cada provincia. Los estudiantes tienen que haber hecho el registro nacional único de educación superior y a partir de ello haber completado un formulario donde por ejemplo les dicen si tienen acceso o no a internet desde sus domicilios. Aquellos que no tienen acceso van a ser quienes acudan a las sedes en cada provincia y en algunos casos como en Cotopaxi, la sede en La Maná, sede en La Tacunga para poder rendir su prueba. Aquí en La Tacunga son los laboratorios de la UTC, de la Universidad Técnica de Cotopaxi, en Río Bamba los de la UNACH, en Tunguragua los de la UTA y también en Pastaza de la Uniandes. ¿UTC Centro o el campus? UTC Centro. Quienes obtengan un cupo en algún instituto superior o conservatorio inician las clases el primero de abril. El siguiente periodo académico está previsto que sea a mediados del mes de abril. En las distintas carreras que ofrecen los institutos que tienen un abanico muy grande, mecánica automotriz, metalmecánica, redes y telecomunicaciones, electricidad, desarrollo infantil, confección de calzado, confección textil, diseño de modas, gastronomía, administración, contabilidad y auditoría. Son carreras 100% técnicas. En las próximas semanas vamos a organizar una gran feria zonal para que sobre todo los jóvenes de segundo y tercero de bachillerato puedan conocer todo este abanico de carreras técnicas que se ofrecen en los 12 institutos de la zona central del país. Coronel mencionó que para ampliar cupos se trabaja en la gestión de becas. Además, en el año pasado existió una disminución de estudiantes en el ingreso de los institutos. Los estudiantes actualmente que están cursando en todos los institutos son cerca de 10.000, de tal manera que entran alrededor de 2.500 a 3.000 por año. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.